¡La palita! ¡Vamos! ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? ¡Arriba, aduelo! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos de las palmas! ¡Arriba! ¡Qué suelen! ¡Fuera que estuvo con usted! ¡Ráganle! ¡Vamos de ver a que la fiesta parte es lo que corresponde! ¡Vamos a bailar firmeza, papá! ¡Vamos a decirme con la girea que mientras el pueblo parte, la voluntad no se debe faltar! ¡No se puede ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Conche, tomare! ¡Me mareo con tanto, compañeros! ¡Incuentrante, punta y tacho! ¡Vamos a bailar! ¡Incuentrante, punta y tacho! ¡Vamos a bailar! ¡Con a los pies remojados! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 ¡Incuentrante, punta y tacho! 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 ¡Eso de una palpita, puede! ¡Eh! 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 ¡Pikidiki, pi! ¡Pikidiiii! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ya va ir! ¡Weidera! ¡Eres frito! ¿Qué estáis viendo? ¿Que tiempo es rojo? ¡Rosa, rojo! ¡Ah! ¡Damn! Me gustan las balizaciones. Me gustan las balizaciones. Me gustan las balizaciones. Me gustan las balizaciones. Me gustan las balizaciones.